...de apazos, de acuerdos, de dar cierta... ...hay capítulos importantes que para las empresas... ...que desde hoy deberíamos de trabajar para que en el año 2014... ...por las puertas de Castilla y León, que se refiere a... ...aquí se han suscitado algunos debates que trascienden... ...lo puramente autonómico, son debates nacionales... ...y el presidente de los empresarios ha apelado... ...y lo suscribimos a la unidad de mercado, un instrumento fundamental... ...ayer nos lo recordaban también las instituciones económicas internacionales... ...lo que también suscribimos, estoy absolutamente convencido... ...es que en España no hay posibilidad de unidad de mercado... ...si no existe un gran pacto, un gran consenso nacional... ...idéntico al que fundó la transición política española... ...para mantener la unidad política y la unidad institucional. Yo lo único que les pido a los agentes sociales y económicos... ...a los agentes políticos y a los medios de comunicación... ...es que al mismo tiempo tengan también en cuenta... ...que aquí no existen algunas otras figuras tributarias... ...que sí existen en otras comunidades autónomas. La búsqueda del equilibrio, la búsqueda de lo mejor, la búsqueda de la progresividad... ...la búsqueda, evidentemente, de un encuentro entre intereses diferentes... ...determina que este es un debate, por supuesto posible, por supuesto abierto... ...pero en el que hay que tener una visión equilibrada. Un plan que desde el principio al fin, porque somos, creo, personas... ...de nuestra discrepancia responsables, que ha pensado en los más desfavorecidos... ...por esta situación. En los jóvenes que no encuentran la posibilidad... ...de desarrollar sus proyectos, que no encuentran la posibilidad... ...de vincular su formación al éxito laboral y en los desempleados de larga duración. Muchas gracias.